Por primera vez, sentí lo que esperaba Algo que no podía, sin esperanza Siento que gracias a la fe, me va a acompañar A bailar una y otra vez, entre tus sábanas Siento que de mi locura, guardo tu aroma rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no veo de pensar en la maquia Con los flores que están fuertes, no puedo separarla Que tú eres mi abuelo, tú eres mi tanidón Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco, hago lo correcto Pero es que tengo miedo Que tú eres mi abuelo, tú eres mi tanidón Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco, hago lo correcto Porque tengo miedo Y a veces me equivoco, hago lo correcto